Real, amor de tus amantes Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo no siento esto llevado para poderte ver No sé que te siento hasta un día Quizás una historia interesante Tal vez en otro tiempo y en otra vida Un gran amor, un gran amor de paz Quizás una historia interesante Tal vez en otro tiempo y en otra vida Un gran amor, un gran amor de paz Quizás una historia interesante Quizás una historia interesante La vida me gusta, va a ganar en nuestro amor La vida me gusta, va a ganar en nuestro amor En lo que siga el tiempo yo te voy a llamar En el amor no haré mi consentida En alguna duda te voy a llamar Y mientras un día me regalen vida En el amor no haré mi consentida En alguna duda te voy a llamar Y mientras un día me regalen vida 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Bueno, la gente de supermercados, yo me voy a tener que ver qué hace para que esta gente se me ponga en ambiente, o es el clima.